Mi proceso fue en el certificado de bachiller. Accedí a la página de República Digital, me fui a la sección de servicios en línea, específicamente el certificado de bachiller. Registré todos mis datos que me llevó a la certificación y luego lo imprimí. Muchas personas no tienen la oportunidad ni siquiera de inscribirse. Ahora, todo el que pueda, puede hacerlo desde su casa o desde donde tenga internet. Es una facilidad al estudiante y, claro, a las personas que tengan que hacer un proceso. Me siento en mi casa con una computadora y lo hago todo fácil. Considero que fue mi conveniente la creación de República Digital, ya que te da servicios que antes no podías hacer desde tu casa y ahora sí, ahora es mucho más fácil y rápido.